Muy mal porque tenemos que ir a enoja al médico. No tenemos coches ni nada para ir y tenemos que ir andando. Por tres o cuatro kilómetros hay. Que no lo cierren, que lo abran. Otra vez. El que tenga un hijo o la nuera que disponga de coche bien, pero si no, ¿qué? Son las quejas de los vecinos de varios pueblos de Cantabria. Allí hay muchos consultorios rurales que han tenido que cerrar. Y esos centros, Javier, son vitales para la atención médica de muchísima gente. Sandra, miren el dato de los 125 consultorios rurales que tenemos ahora mismo en toda Cantabria. Tenemos 15 cerrados, son el 12% y es por falta de personal, según los datos del gobierno regional. Según la Sociedad Española de Atención Primaria, las comunidades que ahora mismo están peor en atención primaria son Madrid, algunas localidades también de Castilla y León y la región de Aragón. Para alcanzar la media europea necesitaríamos en un entorno de 5.000 a 9.000 médicos de familia más para reforzar la atención primaria. Nos vamos a ir a uno de esos pueblos de Cantabria que se ha quedado sin centro de salud. Daniel Samperio. Sí, este de Isla es uno de los dos consultorios pertenecientes al Ayuntamiento de Arnuero que permanecen cerrados desde el inicio de la pandemia. Como él, otros 14 en toda Cantabria permanecen en la misma situación. Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria dicen que la actual situación ha obligado a reorganizar toda la atención y también a centralizar todas las consultas en centros de salud mucho más grandes. También puede ser un problema de falta de personal médico. Lo cierto es que esta situación ha provocado un gran trastorno a muchos vecinos, en su gran mayoría personas mayores que tienen que desplazarse varios kilómetros para ir al médico y que en muchos casos no tienen ni vehículo propio ni transporte público. Un pueblo con mil habitantes donde el médico pasaba tres días a la semana y ahora nos encontramos con que llevamos ocho meses que por el COVID dicen ellos que no pasa nada. Pues muy mal, sobre todo para la gente mayor. Gente que no tiene coche, depende de coger un taxis para ir al médico.